En medio de la polémica que vive desde hace ya varios años atrás, la conductora y comediante Carla Panini y su actual esposo, Américo Garza, por la patria potestad de las hijas que tuvo Américo con Carla Luna, recientemente salió a la luz que la familia de Carla Luna probablemente interponga una querella legal en contra del ex esposo de la conductora. Sin embargo, esto parece que no le importa ni un solo cacahuate a la lavandera Carla Panini. Hace unos momentos a través de sus redes sociales, presumió el gigantesco, el enorme amor que le tiene a sus hijas adoptivas, quienes tristemente quedaron huérfanas tras la pérdida de Carla Luna. A través de su cuenta oficial de Instagram, Carla Panini publicó una serie de fotografías, en las cuales aparece Sara, la hija mayor de Carla Luna y Américo. Con un emotivo mensaje, Panini celebró el cumpleaños número 12 de su hijastra, a quien le dedicó unas lindas palabras, de parte de ella y de su esposo. Una cosa bastante rara que definitivamente no pudimos dejar pasar, es que Panini estuvo, insiste e insiste que Américo no tiene un perfil personal. En la descripción de esta publicación, Carla Panini escribió, Hoy toca el turno de felicitar a una de mis reinas, la mayor Sara Preciosa. Tu nombre significa princesa de Dios y eso eres sin duda. Mi niña sabia, madura, prudente e inteligente, amorosa, sociable, siempre al pendiente de todo, atenta al corazón de todos y cuidando el alma de cada uno de los que amas. Mi compañera en todo, mi confidente. Vale la pena recordar que definitivamente Sara no es hija de Carla Panini, pero al parecer a esta la bandera no le importa. Ella quiso hacer énfasis en que Sara es su hija de corazón, ya que con sus propias palabras agregó, Te amo Sara, naciste en mi corazón de madre y eso es lo más maravilloso que Dios me pudo regalar. Eres uno de mis más grandes regalos y a la vez uno de mis más grandes retos. Eres una de las cuatro razones que hacen que diga no cuando siento rendirme. Te amamos mi niña hermosa. Atentamente, papá y yo. Américo Garza sin Instagram. Como ya te habrás imaginado, la sección de comentarios estuvo llena de declaraciones. Habían demasiados mensajes repletos de incredulidad por parte de algunos seguidores que aseguran que todas estas palabras por parte de Carla Panini no tenían otro sentimiento más que hipocresía. Algunas de las opiniones decían lo siguiente. Tantas cosas que le hizo a su mamá, dudo que ame sinceramente a las niñas. Si las amaran tanto como dicen, no las llenarían de sentimientos en contra de la familia de su mamá. Si fuera así, las dejarían ver a sus hermanos. Son un par de incongruentes. Las niñas tenían derecho de vivir con su papá o convivir, pero con Panini, no. Con esta felicitación hacia Sara, Carla Panini recibió cientos y cientos de opiniones. Y es que debido a que tristemente Carla Luna partió de este mundo y que Carla Panini y Américo sostienen actualmente un matrimonio, Panini la considera como parte de su familia. Sin embargo, muchos internautas hicieron énfasis en que la forma en la que ha actuado Carla Panini en redes sociales únicamente es para promocionarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.